Así es, bueno, una jornada de trabajo donde, bueno, ha intervenido la Secretaría de Ambiente. Quiero destacar también la participación del área de juventud de la municipalidad, de, bueno, ciudadanos, vecinos que se han sumado también, que eso es muy positivo cuando la gente participa, se involucra. Y bueno, y esto es un tesoro que tenemos en Concordia, es algo maravilloso tener un arroyo que atraviese la ciudad y tenemos que recuperarlo, nosotros vamos a trabajar con todos nuestros recursos, con toda nuestra capacidad para recuperar estos espacios, que son nuestros, son de los concordienses, así que bueno, para esto hay que trabajar y hay que decirle la verdad a la gente, esto va a llevar tiempo, no se puede apretar un botón y cambiar las cosas de un día para el otro. Lleva tiempo, lleva un trabajo en equipo, ahora también estamos trabajando con el gobierno de la provincia de Entre Ríos, tenemos un gobernador que nos apoya, que nos acompaña, que ahora le hemos pedido algunas máquinas que necesitamos, que las va a enviar. Así que bueno, acá estamos para dar lo mejor, para trabajar, como te decía hoy, en conjunto, de forma articulada, hoy también vino la cooperativa de Jorge Arellano, que es tremendo el trabajo que hace, con mucha vocación de servicio, y eso es lo importante, trabajar día a día por nuestra ciudad, y estos espacios nos pertenecen a todos. Estos lugares, digamos, son un patrimonio de todos los concordienses, tenemos que cuidarlos, tenemos que cuidarlos y recuperarlos, estoy seguro que lo vamos a hacer, porque tenemos todo, tenemos todo para crecer, para seguir adelante, así que les mando un fuerte abrazo a todos mis queridos vecinos, y vamos a dar lo mejor. Sí, la idea es que todos tomemos en valor estos lugares, que empecemos a cuidarlos, a querer a nuestra ciudad, nuestra ciudad es lindísima, no sé por qué tiene gente necesidad en ensuciarla, la ciudad limpia es la que no se ensucia, no es que le pidamos que ustedes limpien, sino que no ensucien, eso nomás. Y si ven a alguien ensuciando, también, sin pelear, que les enseñen a que todos estos lugares los cuidamos entre todos, esta ciudad es de todos.